Siempre soñé con encontrar un amor Siempre encontré una razón para vivir Siempre soñé una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz hoy junto a ti Encontré la caricia que me llena Y esa dulce sonrisa tan amena Encontré aquellos besos que he soñado Y el aroma tan fresca de tu piel Encontré compresión como yo nunca En ninguna persona la encontré Encontré tantas cosas que me gustan Encontré aquel amor que yo soñé Encontré Y ya te encontré chiquita Puro atardecer mi compadre Yo he guardado en cada rincón todos nuestros recuerdos Tus palabras, sonrisas, caricias y todos tus besos Tu mirada encontrando la mía Con tanta ilusión Yo tengo intactos y dentro de mí tus anhelos y sueños Sé muy bien que tu vida y mi vida ya no tienen remedio Pero solo he sabido quererte y por eso mi amor Guardo tanto de ti Por si regresas Aún está solo tu lugar en mi cama y las puertas abiertas Tengo un cielo de noche guardando cubierto de estrellas Un espacio dejado en el patio para hacer un jardín Por si regresas Un te amo guardando en mi boca por si un día regresas He regado con llanto el anhelo y mate las tristezas Un mañana pinté de esperanzas Tan solo por ti No, no, ya ni te quiten la ropa No, no, no Venir aquí fue una equivocación Podría vivir la experiencia Más tendría consecuencias No, no, no No me ha cerrado la herida No, no, no Quise intentarlo pero se acabó Si quieres puedes quedarte Invitar a tu amante Por el que ayer me dijiste adiós Puedes quedarte Y hacer lo que quieras Yo me retiro de igual manera Pensé que podría olvidarme de todo Pero no fue así Yo siempre quise llegar a tu alma Más que a tu cuerpo la pasión se acabó Yo te deseo que en otros brazos Tú seas feliz Tú seas feliz Y que seas muy feliz Y échale a atardecer Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intento sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques esto es un absurdo Olvidarás No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñé a amar Fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón DJ René Reyes Ya no me celan ni me hacen berrinches Ya no me llaman en las noches para platizar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Que estoy solo en mi cama Y que falta su almohada Y que falta su risa Y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor Como buscarla si nadie la ha visto Como llamarla si hasta el teléfono cambio Como te olvido Como te olvido Si fuiste mi vida Como te olvido Como te olvido Si eres mi aire Como te olvido Como te olvido Si estas en mi sangre Como te olvido Como te olvido Si en cada latido Estas presente y me muero Por verte Y es que nunca pensé Terminar con este amor tan bonito Te necesito Porque te amo Y ahí te vas chiquitita Hierro atardecer Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui muy cariñoso Y me porté bien Yo que bien te conozco Se que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día Que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado Lo debe de mostrarle todo a una mujer Y más que se enamoré Y más que está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Estás en la frecuencia perfecta Con el DJ René Reyes Si tú te vas Te llevarás Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome un final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Y no me llores Y échale a atardecer Mi cama es matrimonial Demasiado grande Pa' un soltero Creí que nunca iba a acabar El amor te hace pensar En lo eterno Tu almohada y el colchón Quieren saber A dónde fuiste Uso tu jabón Cuando mi piel Quiere sentirte Hasta el despertador Extraña tu mal humor Extraña tu mal humor Duele no besarte Duele el corazón Como duele amarte tanto Y seguir pensando en dos Y échale primo Puro atardecer DJ René Reyes DJ René Reyes Que el viento Que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Y cuantos momentos Que vivimos tú y yo Y lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error Porque tú Eres solo para mí Y una mirada Y hasta ahí Enamorado por primera vez Yo, yo, yo solo vivo para ti Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Lo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Y verdad Y verdad Dios que sí, chiquitita Y echa de atardecer Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que no me lo pensaba Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo consolarme No puedo consolarme No puedo consolarme Si no tengo tus besos No puedo consolarme Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Lo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más